Con esta espectacular vista desde el Mirador del Museo Buenos de Siloé y por cortesía de Marlos Tours, que se encuentra con la excursión del Día de la Madre en Cartagena en este momento, esperando que la Estrella de Siloé ilumine para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Hoy, sábado 4 de mayo de 2024, vamos a apuntarle allá a la Estrella de Siloé para que ustedes vean la iluminación, cómo se ilumina la Estrella de Siloé que nació el 17 de diciembre de 1973, gracias a la idea del profesor Alberto Marulanda Palacios. Estamos hablando de todos los turistas que están con Marlos Tours allá en Cartagena disfrutando de esa excursión de las madres. Y en octubre, en el cumpleaños de Marlos Tours, de la agencia de viaje más importante de la ciudad de Cali que orgullosamente es de Siloé, habrá otros tours para Santa Marta y Cartagena en el mes de octubre de este año, en la comemoración del mes de las brujas, del mes de los niños también. Esperando pues que ilumine la Estrella de Siloé, que acaba de iluminar, acaba de iluminar la Estrella de Siloé con esta espectacular vista. Saludamos allá en Cartagena a todos los turistas que viajan con Marlos Tours, la mejor agencia de viajes de la ciudad de Cali, orgullosamente de Siloé.